Las informaciones de un tema positivo en lo que se refiere a proyectos de integración porque la CAF está financiando todos los estudios, el diseño, la preinversión para lo que significa el tren bioceánico de integración. De esta manera el Estado boliviano a través del Ministerio de Planificación y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, firmaron el convenio de asignación de recursos no reembolsables de hasta 3 millones de dólares para financiar la elaboración de estudios técnicos de preinversión y logística del proyecto más grande de la región, como es conocido el tren bioceánico. Son 3 millones de dólares que se están ratificando a través de este mecanismo de cooperación técnica no reembolsable para que nosotros podamos culminar algunos de los estudios faltantes para poder cerrar el corredor bioceánico. De esta manera la CAF financia operaciones especializadas que complementan la capacidad técnica de sus países, accionistas con el fin de impulsar programas innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible e integración de la región. Estamos hablando de terminar los 483 kilómetros para integrar la red ferroviaria en Bolivia y luego obras complementarias tanto en Perú como en Brasil. En total estamos hablando de una línea de 3.750 kilómetros que podrían movilizar ya 15 millones de toneladas. Se estima del 2055 35 millones de toneladas se podrían movilizar en este corredor. Este convenio implica estudios de diseño de ingeniería para dos subtramos prioritarios de la red de integración ferroviaria en Bolivia. Hablamos del trayecto Bulobulo-Virgasama-Villatunari, lo que implica la realización de la actualización del trazado y de los parámetros técnicos propuestos. Mercancías podrán venir de los puertos del Pacífico hacia Bolivia, Paraguay, Brasil. Va a permitir llevar mercancías y de retorno se va a ir con carga también, que son los productos usualmente, productos materia prima como es la soya, para llegar a la China, a la India, Japón y todos los países del Asia. Este documento también establece la realización de un análisis técnico y normativo comparativo y de homologación para la interoperabilidad de las redes ferroviarias entre Bolivia, Brasil y Perú. Recordemos que el proyecto del Tren Bioceánico de Integración busca unir el Océano Pacífico con el Atlántico, integrando países como Bolivia, Brasil, Perú, entre otros.